Yasmín, la menor que fue quemada al interior de un centro de rehabilitación en Tonalá, se recupera luego de ser sometida a nueve intervenciones quirúrgicas por los daños que presentó en brazo y tórax. Su madre, Mónica Acevedo, informó que la semana pasada abandonó el centro médico de Occidente y ahora permanece en casa. Ya puede caminar despacio, pero sí, ya va al baño, ya se sienta bien, camina despacio, nada más no puede salir ahorita, se podría decir en su cuarto nada más, porque tiene que estar destapada de su brazo. Indicó que este miércoles la menor tiene cita con los médicos para conocer la evolución de los injertos de piel que le hicieron en áreas afectadas. Ahora su preocupación son las secuelas psicológicas. Yasmín poco habla y no ha vuelto a compartir nada de lo que vivió en el anexo. Sobre la investigación del caso, comentó que no han sido detenidos los responsables del centro de rehabilitación Casa de Vida Camino a la Fortaleza, aunque hay otros internos que también han denunciado a pesar de las amenazas que reciben. Dejó claro que no desistirá hasta obtener justicia para su hija de 11 años de edad. La señora Mónica cuenta con órdenes de protección, pero hasta el momento la policía de Tonalá ni siquiera se ha presentado al domicilio, pese a que la visita es obligatoria. El Samarta Gutiérrez, Meganoticias.